Garcio, mira, el tema de los casos de cólera sigue llamando poderosamente la atención. Y ya no estamos hablando solamente de que sea en el sector de la sursa, como había iniciado este tema, sino que ya ha ido expandiéndose, porque ya hay casos reportados en otros sectores. Y sin embargo, parecería que las autoridades todavía están tímidas respecto a las medidas que hay que tomar con relación a este tema. Solo en la sursa, que tiene características muy particulares, todavía hay personas bañándose en aguas que ya se sabe que están contaminadas. En estos días vi esa nota que decía que la gente no le hace caso al llamado. Pero no es una cuestión de que le hagan caso, no, es que las autoridades tienen que buscar la forma de que esto se le ponga a control de alguna manera. Mira, porque el cólera es una enfermedad que, bueno, ahí veía anoche una información con unas declaraciones del doctor Luz Siminian, donde decía que todavía no podíamos hablar de que tuviéramos una epidemia de cólera. Evidentemente no es así. Sin embargo, esta es una enfermedad con vocación a alcanzar niveles de epidemia de forma muy rápida por la fácil forma en que se contagia. Sobre todo en un país como el nuestro, que tiene tantas deficiencias a nivel del servicio de agua potable. Se contagia fácil y te quita la fuerza fácil, porque básicamente es diarrea. Es que puede ser letal muy fácilmente. Es letal y se te puede matar fácil. Entonces, yo veo como poca diligencia en sentido general de parte de las autoridades. Poca diligencia y te diría que la gente tiene también que poner de su parte, en el sentido de cuidar esto. Por ejemplo, específicamente en el caso de la sursa, la familia impedir que los muchachos se les bañen ahí en esas aguas, porque ya se sabe que hay contaminación. Y la higiene, hay que ser muy precavido con la higiene, con la gente, cosa que se va la gente a comer. Las ensaladas, lavar bien todo esto. Bueno, y yo creo que con la experiencia que tuvimos con el COVID, la gente sabe muy bien cómo hacer eso, ¿verdad? Se supone que sí. Pero igual lo que me parece es que tiene que haber una intervención muchísimo más abierta. Desde el punto de vista informativo, de orientación y de control de parte de las autoridades. Es decir, que si hay que bloquear esos balnearios y que se meta ahí, queda bajo el agua, como dicen. Lo que sea que hay que hacer. Y fíjate cómo ya estamos hablando de casos en otros puntos también. Entonces, es un tema al que hay que ponerle suficiente atención. Y hay que orientar de forma adecuada a la población. No está ocurriendo ni lo uno ni lo otro. Y por lo tanto, hay que hacer el llamado a las autoridades de salud pública de que se ocupen de ese tema antes de que tengamos una situación que nos lleve a unos mayores niveles de preocupación. Independientemente de que salud pública está siendo diligente por la notificación de nuevos casos, la realidad es que se necesita mucho más de ahí para que impidamos que esto se convierta en un problema, como por ejemplo lo que ha sido en Haití, donde ha tenido niveles y alcances muchísimo más amplios y donde evidentemente se ha convertido en una gran amenaza desde el punto de vista de la salud pública. En Haití ha habido muchas reincidencias en ese tema. Y estamos hablando de 19 casos. Claro. Entonces... En un tiempo corto. Sí. En un tiempo corto. Es decir, lo que quiere decir es que la amenaza es real. De todas maneras, yo creo que el pedido que haces a las autoridades es válido y hacerlo extensivo a la población en el sentido de que preste atención al llamado porque la verdad es que no es un juego. Pero yo te voy a poner un ejemplo. El llamado respecto a la sursa está muy claro. Con el contacto, con esas fuentes de agua, bañarse y en el resto de las comunidades. Claro. ¿Cuáles son las orientaciones? Sí, sí. No, no está. Porque pudiera pensarse que nada más es el lago de la sursa, pero el lago de la sursa no está aposada. Es una fuente de agua que corre. Evidentemente no lo es. Porque tenemos varios puntos en los cuales se están dando este mismo tipo de situación. Y todas esas aguas del río Isabela, río Osama, todas esas aguas están contaminadas, altamente contaminadas. Y esto sin hablar de lo que está pasando en la frontera, que evidentemente también hay un riesgo adicional. Y de hecho, los últimos dos casos que fueron notificados fueron específicamente en el Yaspiña. Y ahí entonces está el tema adicional de que la cercanía con Haití entonces deja dudas de si son casos que han sido con un contagio local o si son personajes que han cruzado desde Haití. En un caso o en otro, a este tema hay que ponerle mucha atención. Ahí hay contacto siempre. Contacto siempre por la vecindad, por el comercio, por el trasiego. La gente a veces cree que la frontera es como una pared que la gente se ve de lejos. La gente convive, se cruzan de un lado a otro. Así es. A pesar de los temas que tenemos con Haití, pero yo creo que hay que prestar atención a todo esto. En todo el territorio nacional, Dajabón es otro punto también de mucho contacto. El principal punto de contacto, si a eso vamos. Porque ahí es donde se da mayor nivel de comercio. Claro, el principal mercado binacional desde el punto de vista del comercio minorista, digamos, del comercio al detalle, es en Dajabón. Jimaní tiene mucho movimiento de volumen, muchos vehículos pesados que cruzan, etc. Pero a nivel de intercambio directo y de comercio, estamos hablando de que el mercado binacional de Dajabón es el principal. Por ejemplo, la situación de inseguridad, el tránsito de Patana se ha reducido enormemente. Sí. Por el tema de los secuestros y los atracos, los asaltos. Así es. Por cierto, que tú mencionas la intensidad del comercio. ¿Estamos vendiendo los huevos a los haitianos? Se supone que sí, lo que se llegara a un acuerdo con los productores de huevos la semana pasada. Para dar una especie de subsidio. Y también hubo un compromiso de mantener un nivel de precios de los huevos, que era la preocupación principal del gobierno dominicano, que esa salida, esa exportación generara una menor disponibilidad que a su vez generara un mayor precio de este producto. Se pusieron de acuerdo con los productores de huevos y bueno, se supone que sí, que eso esté fluyendo sin mayores dificultades. Ok, sí, bueno, eso es interesante. Diría que el otro gran tema que nosotros tenemos para hoy, y ahorita vamos a tener precisamente, en las conversaciones que tenemos, tenemos dos figuras que vamos a poder mucho hablar de esto. Es el tema del Congreso, ¿verdad? Yo creo que el presidente Fernández hoy en su artículo del periódico Listín Diario trata el tema del fideicomiso público. Y hay un tema interesante con este tema del fideicomiso, que en estos días cuando hicimos el encuentro con el presidente para hablar de estos asuntos, pregunté sobre el carácter de la ley del fideicomiso, si era una ley que requería de una votación especializada. Y desde el punto de vista del gobierno se asume que no, pero desde el punto de vista de la oposición veo que se está asumiendo que sí. Y eso pudiera generar también discusiones en torno a la característica del proyecto, ¿verdad? De cómo, de que si se necesite una mayoría simple o se necesitaría una mayoría especializada. Y esto es interesante, que el mismo gobierno procure que este proyecto pase con la mayor votación posible para que no tengamos después un problema con el constitucional, ¿verdad? Que esté recurriendo y que haya un tiempo que se pueda perder. E incluso que el propio tribunal pudiera considerar el carácter de una ley especial, ¿verdad? Por involucrar bienes del Estado. Es decir, que este va a ser un punto importante de consenso que el gobierno debería procurar. Y si no es la ley, tratar de que la ley le pase con la mayor cantidad de votos posible. Sí, y bueno, aunque se supone que muchos de los puntos están resueltos, porque se supone que se alcanzó cierto nivel de consenso. Sí, se han ido limpiando algunas cosas, pero todavía quedan. Pero todavía quedan. Es un punto que pudiera, y además, acuérdate que, bueno, yo creo que tú lo definías muy bien ahorita, sobre el tema del año, la característica del año con la política. Y este es un tiempo en que las gracias se pierden. Y ya la oposición, con razón hacia ella, lo que hace es que se planta. Así es. Bueno. Entonces, ojalá que haya una mayor discusión. Sobre todo cuando tomamos en cuenta que la realidad es que si este tipo de mecanismos se contamina desde el punto de vista político por este tipo de disensos, pues estamos poniendo en riesgo proyectos importantes. Sí. Porque estamos hablando de que estamos usando esta estructura para proyectos tan importantes como el desarrollo de pedernales, para proyectos tan importantes como Punta Catalina, donde se quiere que se use este mecanismo eventualmente también. Por lo tanto, esto tiene... Aunque ya Punta Catalina hizo una empresa, se constituyó en una empresa, pero... Sí, pero a nivel de dimensión del tipo de proyectos me refiero. Claro, porque Punta Catalina no pasó precisamente por lo mismo, por la falta de consenso con relación a todos estos puntos. Pero es importante porque si el mecanismo, y el mecanismo lo es importante, bien estructurado lo es, puede ser un mecanismo de negocio importantísimo para la inversión pública y la asociación. Bueno, porque ahí está aquí alianza público-privada con el mecanismo, es sumamente fantástico. Porque tú dices, bueno, es un tercero que no garantiza que ni el Estado me engaña, ni yo engaño al Estado, ¿verdad? No diluyo una propiedad en el tiempo haciéndome mayoría porque puedo manipular el fideicomiso, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, es una herramienta pública importante, no solo para el actual gobierno, para el Estado. Es decir, por tanto, es un mecanismo que yo creo que la clase política, si tiene buen sentido, tiene que valorar si es útil para la inversión porque los gobiernos son circunstanciales, ¿verdad? Los gobiernos son pasajeros, todos pasan. Bueno, por definición son temporales. Todos pasan. Entonces, ¿quién va a gobernar? Bueno, el que le toque gobernar, si encuentra mecanismos útiles como este, pues yo pienso que se le hace más fácil la tarea de gobernar y cada vez más difícil gobernar. Por la demanda, por la demanda de la gente, las aspiraciones de la gente, y ningún país resuelve sus problemas definitivos. Es una dinámica constante, ¿verdad? Así es. Tú resuelves algunos, pero después se hacen viejos y hay que volver sobre ellos, a veces con situaciones más complicadas. Por tanto, yo creo que por mezquindad política no debería rechazarse un proyecto que pueda ser útil como este. Y creo que el fideicomiso es una herramienta útil porque, primero, es un mecanismo viejo, que se está usando del Imperio Romano, ¿verdad? Más recientemente Colombia ha estado haciendo un uso muy diverso del fideicomiso, incluso hasta para las obras públicas, contra la corrupción. Porque cuando tú te sacas una carretera, ya el propio Estado desaparece y tiene que depositar tu dinero en un banco, y es el banco el que te paga, ¿verdad? Y así se eliminan los ángeles de la suerte. Lo que aparecen es resolverte los problemas, ¿verdad? Cuando te trancan el juego. Entonces, eso es muy importante. Incluso hasta cuando hay cambio de gobierno, que entran obras en su recta final en dificultad, porque el gobierno que viene se la quiere quitar para dársela a otro, en fin. Y cuando eso tú lo tienes en un fideicomiso, eso es un proceso cerrado que ya no se puede revocar. Eso es así. Gracias.